¿Qué es la red de redes criminales de empresarios que se apoderan de los estados y que comienzan a hacer negocio en la provisión de seguridad, salud pública, justicia, en la provisión de agua y haciendo un negocio oligopólico? No existe, no, van de libre, sin caminar, fronteras a traspasar, fronteras a derribar, las fronteras hay que derribar. Dime cuántas veces has tenido que mudar, dejar tocar, pues no hay alternativa, cargando una maleta con sueños, oportunidades para los tiempos venideros. ¿Crees que es sencillo cruzar o olvidar? Toda la mafia que hay detrás, vidas diariamente conducidas por contrabandistas, convirtiéndolas en simples mercancías. Su pura naceridad, dolores en el alma y en los pies, dolores de cabeza por la perra, hambre y la sed, carencia de derechos, sin oportunidades laborales. Pues los prejuicios y la discriminación llevan a la exclusión, valentía que se mira en la reinvención, multiculturalidad por donde quiera que miro, alambrados muros, vallas no paran la migración. Muchos emigrantes se han quedado en el camino, en busca de un mejor destino, sueños truncados, cuerpos apagados en el desierto, el tiempo ha secado, que sin cierta la fortuna hay poder llegar. Mochila al hombro, el pase genial, la vida o la muerte nadie puede asegurar, hombres uniformados al acecho siempre están, buscando como aliada la oscuridad. Y poder cruzar, la amenaza en la migra ahora está, las ilusiones nunca se desfallecen, se fortalecen, al recordarse la mirada noble de su gente. El recorrido es largo, es tanto el cansancio y largan las jornadas que son muy mal pagadas, pa'l mexicano, pa'l hondureño y pa' todo aquel que vaya en busca de sus sueños. Todos los días se forza el movimiento, personas obligadas abandonan su lugar de nacimiento. De marcha impuesta sueña un nuevo comienzo, donde echar raíz y pintar un nuevo lienzo. Cargada de esperanza y libre de lo mezquino, progreso le han llamado al imperio asesino, que siembra a muerte y causa al mundo y sus vecinos. Despojando de la tierra al pueblo campesino, una no se va por falta de identidad, es la ausencia de opciones que no deja respirar. Guerra y violencia, ¿qué más podrían cosechar? Para unos cuantos o para millones, nah. Nos llaman ilegales por no aceptar sus crueles ideales de masacrar. Volvernos mergancia pa' traficar la digna rebeldía, resuena GAP. Brotamos por debajo de la tierra, underground hip hop, cruzamos tus fronteras y mon salimos tierras, las raperas ya de veras. En esta vida fronteriza, enfermiza, que divisa, divide corazones por falta de visa. Son miles de razones por lo que la gente migra, nos sobran las canciones porque nos indigna. Condiciones inhumanas, hemos sido sentenciadas. La mano de obra sigue siendo feminizada, es nuestra vida la que para ellos no vale nada. No creo en la justicia, no me siento respaldada, y aún preguntan por qué estamos enojadas. Y es que es el norte y las cuentas nunca son claras, son feminicidios aunque nadie los declara. Quieren callarme, pero esa lengua no para, es autodefensa cuando estas rimas disparan. Leyes nefastas buscando intereses raciales, pacistas marginales. Dando paso a paso el impulso necesario, pa' que a la familia no le falte el pan diario. Mi gente emigró, a su familia dejó, la foto será el acompañante más cercano. En este mundo extraño nos han condenado para que el señor dinero siga circulando, solo de un lado, y así seguir explotando, aniquilando. Uuuuy, en nuestra rebeldía está encendida la llama, de construir un mejor mañana. Uuuuy, en nuestra raíz está la templanza, de sabernos más que obras baratas. ¿Qué quieres que te diga? El concepto de pobreza no es de América Latina, es parte del problema que provoca migración, detrás del teorema que sofoca a la nación. Uno no se mueve de su tierra, y no es porque le acechan tantas muertes ha traído su falso progreso. Miles de comunidades son las que afectan, tenemos el derecho a libre tránsito. Que mis pies recorran cada milímetro, perímetro. Que me dio historias contadas, restos de los viajes de vidas pasadas. Movilidad humana que implica la salida, territorio nacional, migración transfronteriza. Denuncio a las mineras extractivistas, y a la guerra que existe contra el pueblo de Siria. Duro contra el muro, duro, duro contra el muro. Batallones femeninos.